Móni Vidente asegura que Belinda está embarazada de Cristian Nodal. Hola que tal amigos, bienvenidos a un espectáculo show tv. Y es que fue apenas hace algunos días cuando el cantante Cristian Nodal y Belinda anunciaron al mundo entero que uniría muy pronto sus vidas en matrimonio, sin embargo ahora la vidente Móni vuelve a realizar una predicción sobre esta pareja que ha estado en tendencia. Cabe recordar que hace varios meses Móni anunció que se vendría a boda entre los famosos y que pronto serían padres, pero según las más recientes predicciones de Móni Vidente es que Belinda está dentro de los primeros meses de embarazo y asegura que con Cristian Nodal formarán una de las parejas más bonitas del medio del espectáculo. Por eso Móni Vidente primero no puede dejar de presumir que ella fue la primera en predecir la boda entre estos dos famosos y ahora asegura que Belinda está embarazada. Móni aseguró lo siguiente. Yo visualizo que Belinda está embarazada, tiene 5 minutos de estarlo, ya está embarazada, tiene 2 o 3 meses y va a ser niño. Móni también aseguró que la diferencia de edades entre Cristian Nodal y Belinda no impedirá que ellos formen una linda familia. Móni finalizó, yo veo que van a estar formando un hogar muy bonito, que sí está embarazada, que va a ser niño y que próximamente los vamos a estar viendo en un reality show a los dos juntos. Móni Y dinos qué piensas de esta noticia, queremos saber tu opinión. Si te gustó este video recuerda darnos un like, suscríbete a nuestro canal y recuerda que es muy importante activar la campana de notificaciones para que se des enterado de las noticias del mundo del espectáculo.